Con un gran concierto musical del Grupo Río y William Luna y actividades culturales educativas, la Municipalidad Provincial de Guaura celebrará el Día de la Juventud con el primer Festi Joven 2015. La invitación es necesaria a los jóvenes de la provincia de Guaura para que participen en estas actividades que nosotros estamos programando por la Semana de la Juventud, denominada Festi Joven Guacho 2015. Empezamos el día sábado con el Campeonato de Skate, Campeonato de Música Urbana, Graffiti, la exposición de los jóvenes grafiteros, talentos de Guacho, la premiación va a ser el día miércoles y continuando con estas actividades nosotros estamos continuando el día lunes, el día lunes hay capacitaciones en gestión pública, gestión ambiental, presupuesto participativo, hay también inserción laboral con personas con discapacidad, hay gestión para resultados. Y el día central, el día miércoles, estamos con la presentación de grupos locales, el Vintage, el Sinergia, está Pablo André, está Jorge Milla y también viene Zona Infame de Lima. Y continuando con el Gran Estelar tenemos a la presencia de William Luna y el Grupo Río que van a estar homenajeando en este día importante que es la Semana de la Juventud y el día principal que es el día 23. Cabe señalar que las inscripciones para estas actividades deportivas y educativas se realizarán en la sala de regidores de lunes a viernes en horario de oficina. De la misma forma cabe indicar que a los asistentes se les otorgará un certificado por su participación. Se ha anunciado también la creación de la Escuela de Líderes, que involucra a los jóvenes. Sí, definitivamente esto es una decisión política. Hay gestión, hay voluntad, tanto como del alcalde provincial Beto Barba, también de los regidores jóvenes, Saúl Saavedra y Cati Movión que vienen aportando en este, apoyando. Y se está programando en el plan operativo hacer una escuela de líderes para todos los jóvenes de la provincia. Va a ser extensiva la invitación en su momento. También un programa de Dialogando con el Pueblo se va a implementar y queremos generar espacios de participación de los jóvenes. No solamente en actividades deportivas, sino en académicas, culturales y otras actividades en las que ellos puedan participar y generarles espacios a través de nosotros que somos los canales con la gestión y con el alcalde Beto Barba. Finalmente para el miércoles 23 se hará la presentación estelar del grupo de rock Río y del cantante de música latinoamericana William Luna. Dicha actividad se iniciará a las 4 de la tarde, donde además se contará con la participación de bandas locales que harán deleitar con la mejor música al público asistente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!